Si para ustedes sonó de manera despectiva, lo dije en el tema de la ley de bancadas, ¿por qué gracias a Dios? Porque gracias a Dios no dependo de una bancada, de una bancada de uno solo, que pues gracias a Dios llegué aquí sola y no con bancada porque es más difícil trabajar cuando de pronto uno tiene en contra a los compañeros de partido. Entonces a eso iba dirigido mi gracias a Dios, en ningún momento me referí mal al centro democrático, en ningún momento dije quiénes eran ni ataqué su ideología política, simplemente dije gracias a Dios no pertenezco y el concejal David me gustaría que me escuchara respecto de lo que voy a decir, respecto de que no pertenecía a ninguna bancada de más de uno. Ahora bien, que el concejal David no se ha referido a esa suscrita de otra forma fea, sí lo ha hecho, en muchas oportunidades, de pronto aquí en plenaria no lo ha hecho, pero de manera privada muchas veces se ha referido mal a mí por el hecho de ser de un partido de izquierda y por el hecho de haber votado por Petro, por palabras vías y por haber como Castro Chavista, Petrista y Petroñera y otras cosas que no me las ha dicho aquí en plenaria, sí, aquí lo dejo en el audio, no me lo ha dicho aquí en plenaria, pero sí lo ha hecho y delante de otras personas lo ha hecho de manera privada. Entonces, que no venga acá a decir que nunca ha atacado ninguna ideología política porque sí lo ha hecho. Y estoy hablando del concejal David, antes de que sumerse porque ya me está mirando. Ahora, yo también quiero citar a la Comisión de Ética por el acoso sexual que en algún momento tuve de parte del concejal David. Si nos vamos aquí a empezar a atacar, vamos a hacer las cosas bien. Y me callé esto que el concejal David en algún momento hizo contra mí por el hecho de no verme expuesta, pero necesito a la Comisión de Ética por el acoso sexual que en algún momento el concejal David hizo contra mí. Y no voy a decir qué fue lo que hizo acá porque no, pero en la Comisión de Ética lo voy a hacer. Y vamos a hacer las consultas pertinentes a ver qué vamos a hacer con el concejal David y si puede hacer parte o no en la Comisión de Ética. Entonces, no, hay veces, hay cosas que uno no puede hacer, pero cuando toca, toca. Y si me van a atacar a mí, entonces yo también me tengo que empezar a defender. Y no me estoy inventando eso y lo estoy dejando aquí en audio. Y no es necesario que el concejal Parmanio solicite el acta y el audio porque todos los días se les envía, bueno, todos los días, no, cada vez que termina se les envía el acta al correo que ustedes tienen acá. Entonces, con muchísimo gusto se les va a enviar. Y también solicito a la Comisión de Ética para que analicen y les voy a contar en esta comisión de qué fui yo atacada sexualmente, porque eso es un abuso sexual, lo que hizo el concejal David contra mí.